Señoras y señores, el resonatorio Razzola, el señor Eduardo Carrillo, les presenta, a través de su trompeta, este tema, amaste y amará, se llama Granada, dice así. ¡Bailadón! ¡Bailadón! ¡Rizón! ¡Con muchos cariños, hasta Granada, España, con muchos cariños! ¡Sus, sus, sus! ¡Eh! ¡Sus, sus! ¡Eh! ¡Bailadón! ¡Bailadón! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sus, sus! ¡Eh! ¡Sus, sus! ¡Eh! ¡Sus, sus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva! 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 ¡Eso, eso! ¡Y arriba San Antonio Arrasol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Virginio Ruiz! ¡Esta es tu banda Tierra Mojada! ¡Tú te mudaste al cielo, pero nosotros aquí nos quedamos! ¡Hasta el cielo, maestro! ¡Con todo el amor del mundo! ¡Viva! ¡Viva! Esta canción departe de todos sus amigos y por supuesto de su banda ¡Viva! ¡Viva! ¡Sanciendo mi amor! La tierra está mojada, porque está llorando su dolor Termina su jornada, ahora es un rebollocero Que alumbra la vereda, por la que ha de germinar El cielo que se queda, después de tanto sembrar La tierra está mojada, porque está llorando el cielo Al que le diera tanto y en que tanto se atrulló Con música armada y con mil flores al pasar Señora despedida, al amigo que se va Y aquí nos quedamos cumpliendo sus sueños Se fue nuestro hermano y por el que nos seguimos Levantó alegría por todo el lugar Y quería su pata sonar Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo Y un hombre sincero que amaba su pueblo Les dio su talento, fue incondicional Y en ningún momento lo van a olvidar La tierra mojada lo lleva presente Por la eternidad Y aquí nos quedamos cumpliendo sus sueños Se fue nuestro hermano y por el que nos seguimos Levantó alegría por todo el lugar El pueblo quería su pata sonar Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo De un hombre sincero que amaba a su pueblo Les dio su talento, fue incondicional Y en ningún momento lo van a olvidar La tierra mojada lo lleva presente La tierra mojada lo lleva presente Por la eternidad Y aquí nos quedamos honrando el recuerdo Y aquí nos quedamos honrando